¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los hueones? ¿Cómo están los viejones? ¿Los carnales? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos algo que me están pidiendo de una manera increíble. Me lo están pidiendo un montón, que es tercer elemento. Se están dando cuenta que me está gustando mucho. De hecho, dije que quizás entre en mi top 3 de agrupaciones, se puede decir, mexicanas. Nathaniel Cano como artista es lo que más me gusta a mí. Y el chico, este chico, me gusta mucho la voz que tiene, se me asemeja mucho a él también. Y quiero que en este video, en el cajito de comentarios de este video, me revienten a comentarios de temas que me quieran pedir. No hace falta que comenten 5 veces, pero sí que me recomienden 5 temas. Y por favor, likeen todos los temas que vean de gente que pone, reaccioné en boca de todos, reaccioná, likeenlos. Lo que te da muchos comentarios son los temas que más rápido voy a traer. Ustedes lo comentan hoy, yo mañana lo traigo. Es así, es simple. Ustedes se encaran de recomendarme temas y de likearlos porque yo los traiga. Hoy, como dije, toquen boca de todos. Tema de hace 3 añitos, hace bastante, bastante que salió. 113 millones. Reaccionan a este tema, no tanto porque me lo hayan recomendado, sino porque tiene muchas, muchas visitas. Y bueno, a raíz de este tema me van a recomendar más cosas. Contarles también que creo un canal de difusión para los artistas que quieran recomendar sus canciones, siempre y cuando no sea con spam. Que lo dejen acá para que entre ustedes se den me gusta y se apoyen. Para que ustedes que son suscriptores, que son los picantes, mi comunidad, nuestra comunidad, me puedan recomendar canciones, ya sea el tercer elemento, temas que acaban de salir. La idea es que también me informen, che, acaba de salir este tema, andá a reaccionarlo. Pum, se lo traigo. El canal crece porque reacciona un tema rápido. Usted tiene la reacción lo antes posible, antes que nadie. Y todos nos ayudamos entre nosotros. Así que dejo el canal de difusión acá abajo, linkado en la descripción. También dejo mi correo de trabajo por si quieren trabajar conmigo. Mi último video subido a mi canal de YouTube que tiene casi 9000 suscriptores. Suscríbanse a Chunkano, por favor. Y mi Twitch que estoy todos los días en directo. Así que nada. Dicho esto, gente, vamos ya mismo con En Boca de Todos, el tercer elemento. Upa, arranco Uzi. Arranco Uzi, muchachos. Qué calidad que manejaban ya desde entonces, ¿no? Es que me gusta el estilo de música que hacen, Ameo. Quiero escuchar más de ellos. Por favor, recomiéndeme más. Mucho más. La voz de Tepide. Me sacaron mucha nata. Empecé a salir hacia adelante Y la envidia despertó ese peco Uy, a mí... Es que se dan cuenta que tiene como esa voz... Es nata, es igual. Como una voz de niño, de joven, muy potente. No sé si es aguda o yo no sé música. Yo sé lo que sabes vos, probablemente. Como muy alta. Llega muy alto. Me gusta mucho, Ameo. Le regala la voz, eh. Eso ya no les gustó Uf Dese de ponerme al volante Pise el acelerador Que me despidieron raíte Qué buena voz Estoy muy contento, Ameo. Me ayudó de asegurar en el mar los pasos En eso si les fallo Ya descense de andar hablando El trabajo lo hice yo ¿Qué pasó, papá? Debo verse Y por mi paelita Dijo mi abuelita Los amo, Ameo. Cómo me gusta México, Ameo. Quiero conocer México, gente. Me muero por conocer México. Grabar correos Reacciones de correos Con mexicanos, boludo. Ojalá. Pronto. No les da alegría. Me pone contento. Me cae muy bien él, boludo. Es buenísimo. Que me pareció Son los locos que me doy Buah. Aquí andaremos siempre Mi gente Ya me pasa a retirarme Me salieron unos pendientes Y los tengo que arreglar Aquí tienen un buen amigo Si ustedes también lo son Tal vez yo no seré muy fino Pero corrente no soy Todo lo que quieran me lo piden acá abajo Bueno gente, buenos pies, buenos hueones Esa fue la reacción a En Boca de Todos Hermoso, amigo Me pone contento, amigo Es música que me pone contento, amigo Muy, muy buen tema Este tema lo voy a escuchar Quiero aguantar Quiero escuchar mucha música ya de tercer elemento Para agregarla y para escucharla día a día Pero voy a esperar que usted me la recomienden Para llegarle juntos Para que la escuchemos juntos Y a partir de ahí decidir si la escucho o no Así que por favor acá Dejame tus recomendaciones Like a todas las recomendaciones que te gusten Aún me reventé el dedo Y por favor no dejes en un comentario muchos temas Porque no sé cuál de todos reaccionar Y no le puedo A ver, entre darle Hacerle caso a 10 comentarios A 10 personas distintas A un comentario que tenga 5 temas Prefiero hacerle más caso a más personas Para que digan Uh, me leyó o me dio bola Yo sé que a ustedes eso les gusta Así que por favor Dejen muchos comentarios Que eso a mí me ayuda un montón de pasos Suscribite Así no te perdés las reacciones cuando salgan Me ayudas a llegar a 50 mil Dejer tu me gusta Unite al grupo de difusión que creé en Instagram Que es para toda la gente que es artista Que quiera recomendar su música Siempre y cuando sea con respeto Y sin hacer spam Lo pueden hacer, está liberado Eso para que lo hagan Y se ayudan entre ustedes a dar me gusta Hacer promoción También para que me recomienden Que es para lo que está hecho en realidad Para que me recomienden música Música que yo no leo Música que no traigo De lo posible que sea música nueva Para que el canal crezca O música así que saben que a la gente le gusta Ok Cuando salga un tema nuevo me avisan por ahí Tiene el grupo acá liberado Para que puedan hablar Y para que lo puedan hacer Les dejo también la última miniatura Que subí mi canal principal chuncano Que está por llegar a 9 mil suscriptores Si me quieren ayudar la resube Tienen mi correo de trabajo Por si quieren ahí recomendarme algo Y mi Twitch Que estoy todos los días en directo Así que nada Pronto se vienen en directo En YouTube también Así que estén atentos Al canal de difusión O suscríbanse en sección de comunidad Y nada Gracias por ver este video Gracias por tu like Por tu comentario Simplemente por ver Y nos estamos viendo mañana Con un rato Yo no estoy loco Me veo en foto Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir Yo no estoy loco Yo no estoy loco